La cooperativa Servicops hizo entrega de varios kits de laboratorio a dos de las instituciones educativas del municipio. Estas entregas hacen parte de la responsabilidad social de la empresa, la cual va orientada al bienestar de toda la comunidad sonsoneña. Estas entregas consisten en unos microscopios que se dan a las instituciones educativas, sobre todo en la parte para la educación rural, porque es que es el contacto que tienen los niños con un microscopio, no lo tienen tan fácilmente como los niños del pueblo y la idea es que ellos tengan ese contacto y puedan tener esa sensibilidad de lo que es un microscopio. ¿Por qué se da? Se da porque Servicops, las utilidades o ganancias, o lo que nosotros lo llamamos como cooperativa excedentes del 2016, el 20% de esos excedentes se van para la parte de educación. Entonces, de acuerdo a la normatividad, nosotros a través de CONFECOP se hizo la adquisición de unos laboratorios o de unos microscopios para las entidades educativas. En esta ocasión, las instituciones educativas favorecidas con estas dotaciones fueron el Braulio Mejía y el técnico industrial Antonio Álvarez Restrepo. Para nosotros es muy importante este aporte porque hasta ahora ha sido un atranque para el profesor de Biología, profesor de Química, ha sido un atranque la carencia de un microscopio de calidad como este. En adelante esperamos darle un buen uso para que nuestros estudiantes puedan entrar a otro mundo, entrar a conocer nuevos elementos y nuevos aspectos que esta hermosa naturaleza nos ofrece. Me parece muy importante que las empresas como Servicop se vinculen a las instituciones, que es de gran ayuda para nosotros como docentes y nos facilita mucho más el trabajo para que los estudiantes nos puedan entender los conocimientos que nosotros les impartimos a ellos. Con los recursos que el colegio maneja a nivel de gratuidad habría sido imposible acceder a esa dotación en este momento porque habría que programarla de una manera distinta y contar con ellos y en esta vigencia no se contaba con ellos. Le agradecemos a la cooperativa Servicop y estamos muy contentos de poderlo implementar, ansiosos de poder arrancar a hacer todos los proyectos que tenemos planeados, que se requerían todos estos instrumentos y recursos para poder llevar a cabo. Este material se convierte en una gran fortaleza, no solamente para los docentes urbanos, desde el área de ciencia natural y educación ambiental, sino también poder compartir con aquellos centros educativos rurales, que como bien se sabe, ellos a veces no cuentan con estos recursos y más estos recursos tecnológicos que propician a los estudiantes saberes muy significativos. Entonces estamos pensando en varias estrategias, una de ellas entonces es poder hacer unos laboratorios con los profes, enseñarles entonces a manejarlos, enseñarles cómo podemos multiplicar con aquellos estudiantes que están a nuestro cargo y poder enriquecer cada día la práctica pedagógica. La idea de esto es mostrarle a la comunidad que Servicop, todo lo que produce, todo lo que nosotros hacemos es en beneficio de los sonsoneños, todo lo que Servicop da es en beneficio de todos los sonsoneños, bien sea en sus redes de parabólica o bien sea en el supermercado, bien sea con los trabajadores que son de sonsón y consumen en sonsón, o sea todo lo de Servicop es de sonsón y para sonsón.